¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Jesús Mesa, el merideño ¡Qué golazo te mandaste, merideño! Chiquito, ahí le hiciste tú solo Tomaste confianza, le pegaste Allá donde no llegaba Ángel Hernández Y mandó un zapatazo tremendo Para poner a ganar al rojo con un golazo ¡El Chiqui Mesa 1! ¡El aguacero! Baje el telón, nos podemos ir del estadio olímpico ¡Qué golazo el que acaba de hacer Chiqui! Dos hombres con caño incluido ¡Epa, permiso! Arranca que me voy Montó en su moto Y mandó este zaplazo contra un palo ¡Golazo el de Chiqui Mesa que pone arriba el Caracas! Caracas 1 Aragua 0